Estrellas fijas de José Asunción Silva Cuando ya de la vida el alma tenga, con el cuerpo rota y duerma en el sepulcro, esa noche más largas que las otras, mis ojos que en el recuerdo del infinito eterno de las cosas, guardarán solo como en un sueño la tibia luz de tus miradas ondas. Al ir descomponiéndose entre la oscura fosa, leerán el ignorando de la muerte tus ojos, destucándose en las sombras.